El Espíritu Santo La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión El Santo, el Cabernario, Rubemón y el Bulldog El Santo, el Cabernario, Rubemón y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora Y el Mirabuzón, quítale el candado Picar en los ojos, gala de los pelos, sácalo del ring Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora Y el Mirabuzón, quítale el candado Picar en los ojos, gala de los pelos, sácalo del ring Clarena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión El Santo, el Cabernario, Rubemón y el Bulldog El Santo, el Cabernario, Rubemón y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora Y el Mirabuzón, quítale el candado Picar en los ojos, gala de los pelos, sácalo del ring Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora Y el Mirabuzón, quítale el candado Picar en los ojos, gala de los pelos, sácalo del ring Y el Mirabuzón, quítale el candado Hola, buenas noches, ¿qué tal? Esto es el Quinto Poder Este programa es Secuencia 24 Muy buenas noches a quienes nos están escuchando Y a quienes nos vayan a escuchar el programa grabado Pues también muchas gracias por elegir hacer un clic en este programa Y pues a nombre de Lobos Máximos Que es este... Quien colabora conmigo en este espacio de comentarios En torno a la industria del cine Les doy las buenas noches Como les comentaba hace varios programas Lobos está ahorita en... No en una producción, ya está en otra producción también Y pues este... Él trabaja en la industria del cine Entonces pues obviamente eso le toma un poco de tiempo Y este día no va a poder estar con nosotros nuevamente Pero invité a alguien que me sugirió el tema de esta noche Que pues es mi amiga Oli Frey ¿Andas por ahí, Oli? Hola, buenas noches a todos Y gracias por la invitación, Alex Espero que, pues bueno Los comentarios sean acertados No soy experta Como en el caso del porno Todo es por lo que me han platicado Ah, muy bien ¿Ya querías hacer el programa de Porno 2, oye? Eh, sí, está pendiente Qué barbaridad Sí, ya Ya tengo más material ¿Y ya quieres participar con Oli en el programa de Ciberceso? Sí, a ver si me invita No hay hablar, pues dos expertas en el tema Bien valdría la pena Pero, ¿por qué no sugeriste el tema de esta noche, Oli? Del cine de lucha libre Bueno Pues, eh Ya ves que salió de una plática Que no sabías qué tema tratar hoy Eh, se me vino a la mente Porque, bueno, yo creo que es Un, una etapa del cine Muy representativo Aparte de que Eh, realmente yo me estaba acordando De, eh Un noticiero que escucho en las mañanas En reporte de Eh, 98.5 Y los viernes tienen una pequeña sección Sobre lucha libre Entonces Eh, pues me acordé Porque de repente cuentan un chiste por ahí, ¿no? Y, pues de ahí me salió la idea De comentarte Que por qué no hacías uno Sobre lucha libre Que yo creo que También hay Hay bastante material Sobre, sobre Sin duda Y de hecho parece que estás en la arena México O en la arena Coliseo Porque se te oye un poquito de eco Ah, no Pues no sé Si ahí ya se escucha mejor Ahí ya se escucha un poquito más Bueno, es que estaba como Corresponsal Ahorita desde Este De la arena México En la triple A ¿Qué pelea hoy? Tengo aquí por aquí Unas luchadoras de repente también Entonces, este Pues bueno Ahorita las tengo a cada A una en cada esquina Ah, pues Plena ahorita Manténlas ahí Sí Y bueno, pues este Vamos a hablar de este cine Del cine de la lucha libre Que se hizo, pues Muy particular En la industria fílmica mexicana Por ahí de los años Cuarenta y cincuenta Si no me equivoco ¿Tú tienes más datos Al respecto, Oli? Sí Eso sí Debo de reconocer Lo que es un tumbaburro Porque No soy muy experta ¿No? Bueno, pues es Más o menos A finales del sexenio De Miguel Alemán La popularidad De la lucha libre Se incrementó muchísimo Y se creó Un nuevo tipo de personajes Más allá de Lo que estábamos acostumbrados ¿No? Los charros Las prostitutas Las madres abnegadas Y Pues el cine de luchadores Pues de alguna manera Era como Bueno Era una comparación Que hacíamos ¿No? Era como nuestros héroes Nacionales Así como En Las películas gringas Hay los Héroes Acá súper dotados Pues acá Lo que teníamos a la mano Eran los luchadores ¿No? Con capas Con una identidad De fantasía Se puede decir Que Pues en el Digo Yo creo que Hay muchas personas Como no sabemos Su identidad real Como es la persona Físicamente Pues nos vuela La imaginación Y los idealizamos ¿No? Como Como verdaderos héroes A nuestro alcance Entonces Las personas Que son muy Habituadas A ir a las luchas Cada semana Yo creo que De alguna manera Pues A lo mejor Por ahí Tienen como Esa emoción O la ilusión De ver a su Ídolo Que es como Un superhéroe Se puede decir ¿No? Este Mexicano Y pues lo ven Ahí en En las luchas ¿No? Los tienen a su alcance De esa manera Entonces Pues Después de la decadencia De la época De oro Del cine Mexicano Según como Cuentan algunos Analistas Pues el presupuesto Tampoco no era Muy alto Y además Se hacía Pues de manera Muy express Este tipo De cine Más o menos Pues por finales De los años Cincuenta Inicios de los Sesentos Más bien Y Pues bueno Según La información Que encontré En el cincuenta y dos Se realizaron Las primeras cintas De luchadores Y Pues el Laura Sí que El representativo Es el santo ¿No? Participó El santo Que bueno De aquí Sale ya Como un subgénero Cinematográfico El de las luchas Vaya cosa Esto del Subgénero Fíjate Que tan importante Es para que se Desprenda Todo Toda una rama En torno a este Tipo de cine A mi A mi lo que siempre Me ha dado Mucha curiosidad De este cine De luchadores Es que por una parte Se trata de un cine Familiar ¿No? Entonces Asiste todo mundo A ver la película De los luchadores Y Pero Tiene que ver Un poco Con lo que acabas De comentar Sobre Nuestros Superhéroes ¿No? Ver al enmascarado Que tiene sus mallas Sus botas Y su capa Y que maneja Un convertible ¿No? Para que la capa huele Y se vea padrísimo Este Pues marca todo Un hito En la iconografía Del superhéroe mexicano Efectivamente ¿No? Y Como te comentaba A mi me parece Muy irónico Que sean Películas Familiares Pero Generalmente Las películas De luchadores Tocan Los Los siguientes Temas Que Que más o menos Puede estructurar El luchador Contra el científico Loco ¿No? Entonces De la parte del ring Que es Digamos El deporte De la lucha De la lucha libre Se pasa ya A un entorno social Y a un entorno Policiaco ¿No? Entonces De repente El superhéroe Que todo el mundo Va a ver luchar El fin de semana Se vuelve algo así Como un agente secreto Que colabora Con la policía Este Todavía no había Cisen de aquella Pero pues bueno La policía era más efectiva Porque había inspectores Investigadores Todo esto Y uno de los enemigos Pues es el Científico loco Que además Va a destruir al mundo Y para eso Ha elegido a México ¿No? Porque todos los científicos Locos Pues están en Acapulco En Guanajuato En el DF En Chiapas En una isla En Baja California O sea México es el escenario Donde los científicos Locos Pues este Están Comploteando No están conspirando Para Para eliminar al mundo Y el El superhéroe Y el superhéroe Pues colabora Con la policía Para que esto No suceda Tenemos otra Otra categoría Que es El luchador Contra los monstruos Entonces tenemos Por ejemplo Películas de mil Máscaras Y Blue Demon Donde luchan Contra Este Lobos O contra Frankenstein Y la momia O contra Vampiros ¿No? O contra Pues monstruos Ahí en géneros Muy extraños Estilo La isla del Doctor Muro Pero es el luchador El que se enfrenta A ellos Porque pues la policía Pues no No puede ¿No? Además este Bueno Otra característica De este tipo De cine Es que el guión Es una construcción Totalmente a saltos ¿No? Entonces no existe Un guión coherente En realidad Todos son como Pequeños gags En los cuales Pues no te dicen Por qué la policía No puede Contra el monstruo Y tiene que recurrir Al luchador ¿No? Este Tenemos Otra categoría Donde tenemos Al luchador Contra los gangsters Entonces Digamos La La Un saludo Un saludo A Misembi Ahorita hablando De gangsters ¿No? Porque ella tiene Un programa aquí Que se llama A todo riesgo Y justamente habla De toda la Crimen organizado Y todo esto Pues imagínense El El crimen organizado De aquella época Los gangsters ¿No? Entonces La policía Tampoco te dicen Qué está haciendo Para combatir ese crimen Simplemente pues Llaman al luchador Que es el que va A investigar Va a encontrar La cueva secreta Va a encontrar La guarida Y va a salvar A la chica guapa Que han secuestrado ¿No? Tenemos también La categoría De luchador Contra fantasmas Esto es algo Totalmente inverosímil Y ya estás Rayando sobre el género Surrealista ¿No? Porque Es factible Que te puedes enfrentar A un gángster O al científico loco O inclusive A un monstruo ¿No? Pero El luchador Contra fantasmas Pues bueno Ya cae en una categoría Totalmente esotérica Y pues Totalmente inverosímil ¿No? Que rayan esto Que es surrealismo ¿No? O bien Tenemos al luchador Contra los terroristas También ¿No? ¿Tú qué opinas De esto Oli? Pues Es que Es muy chistoso ¿No? Realmente Ahí los luchadores Sí son como Como gladiadores ¿No? Que sus Contrincantes Son así como Dice Científicos Monstruos Vampires Momias O sea Es muy chistoso Los escenarios Donde se hacen Estas películas ¿No? O sea El entorno Y la historia Que realmente Yo creo que se las sacaban De la manga Y conforme iban grabando Se les iba ocurriendo cosas Y sí Pues era muy característico Que además Tenían a la A la Este ¿Cómo se dice? A la protagonista ¿No? A la Como Novia O la Pues qué sé Pues sí La galana ¿No? Del luchador Acá toda Buenota Que por lo general Era Lorena Velázquez ¿No? Ajá Sí o sea Bien formada Que a lo mejor era No sé Rompera Lo que fuera Pero o sea Muy exótica ¿No? Y ellos con su capa O a veces con traje Pero nunca se quitaban la máscara Incluso estando con la Con la novia ¿No? Con la chica Y Y su capa volando así Este Sobre el coche Descapotado Que me comentabas ¿No? Que por ahí te Te habían dicho Cómo era eso del coche Que no era realmente un Eh Ah sí Lo que pasa es que En algún hebraje Yo le comenté Al señor Shrek Que el santo Pues manejaba un MG Que no era cualquier cosa Y me dijo ¿Cuál MG? Si era un Volkswagen De estos Car 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 qué? Car concepto No me acuerdo qué Que era pues prácticamente El chasis Pero traía motor de bocha ¿No? Entonces ni siquiera Llegaban a MG Todo era Este Pues producciones Que prácticamente caseras Donde se utilizaba El mismo escenario Para hacer Eh La oficina del inspector Y luego la sala Era la de la casa De Sandrita O Blanquita O Todos los nombres De De Las parejas Femeninas De estos protagonistas De luchadores Siempre eran diminutivos ¿No? Leticia Bueno Leticia No Era Blaquita Sandrita Claudita Este Puros nombres De ese tipo ¿No? Sí Pero También era muy dado Que tenían Como casas Allá en Las lomas Bueno Digo La arquitectura De ese tiempo ¿No? Así medio Funcionalista Y veías Las casas Con una alberca ¿No? Como que también Era característico Como si fueran Personajes Con Pues con Dinero ¿No? También O sea No veías a un luchador Pobre Que saliera De una No sé De una vecindad ¿No? Entonces Bueno Digo En el caso De las que eran Como que Combatían Contra los villanos ¿No? Porque a lo mejor En alguna Pues no sé Era Así como Esos de David Silva ¿No? Que era el pobre Y se hacía luchador Y bueno Digo Perdón Luchador Fox Entonces Digo De las que yo me acuerdo Pues siempre eran como El héroe Con cierto estatus social ¿No? De acá Que traían No sé Una cadena Aquí entre Con su Cuello este De tortuga Y su Pallar Y su traje Y su Máscara Que nunca se quitaba Así como Así como esta imagen Que estamos viendo De santo Y blue demon Déjame ver Porque no Ya sabes Análisis Digo El santo Creo que salía Siempre con esos Cuellos de tortuga ¿No? Pues Cuando no salía así A veces salía Encuerado ¿No? Bueno Hay una Hay una escena De una película No recuerdo En este momento Cuál es Pero Es una escena Se las voy a platicar Un poco en detalle Como para dimensionar El tipo de De surrealismo A estas películas El santo recibe Una llamada En su oficina Ah porque De la lucha libre Mientras está En el vestidor Él tiene un teléfono Que saca de la nada Y contesta Y es el inspector Que le dice que Santo Nos vamos a ver Esta noche En el atrio De la iglesia De Coyoacán Y dice ¿A qué hora? A medianoche Muy bien Ahí estaré Inspector Entonces ya De repente Es la medianoche Y se ve como va El santo manejando Su convertible Con música bien agogó ¿No? Así se oyen Trompetas Y guitarras Así con mucho reverb Y baterías psicodélicas Y cosas bien Bien este Agogós Y se ve El santo manejando ¿No? Y las tomas en detalle Donde se ve como agarra El volante con una mano Y todo Y llega el santo El santo Llega el santo A Coyoacán Se baja del Descapotable De un brinco Camina corriendo Hacia la iglesia Que a medianoche Está abierta ¿No? Entonces este Entra por la puerta Se dirige caminando Hacia el Atrio de la iglesia Y Ahí hay Tres personas ¿No? Está el inspector Y hay tres policías Y le dicen Este ¿Es usted el inspector? O sea Y se voltea el inspector Y le dice ¿Es usted el santo? Y dice Puta madre Un güey con una máscara Este Encuerado de la cintura Para arriba Con mallas Con botas Y una capa Y todavía le pregunta Este el inspector ¿Es usted el santo? Dice No puede ser ¿No? Pudiera ser un trasvesti Algo así ¿No? Con las mallas Y el calzón encima Pues sí Pero digo Bueno Si se quedaron de ver ahí O sea De lo más absurdo ¿No? Estos diálogos Y además Afuera viene la iglesia ¿No? O sea Van a entrar así A la iglesia De esa manera De chino ¿No? Sí O sea En los lugares ¿No? Para quedarse de ver Y viendo esta imagen Al santo Y a Blue Demon Pues Adquieren la personalidad Ya de un personaje ¿No? Como bien dices Pueden ir de traje Pero deben llevar la máscara O pueden estar en el restaurante Y llevan la máscara ¿No? Entonces Es una suerte Como de Como de una Barbie ¿No? O sea Le cambias el vestuario Pero el elemento Que debe de llevar Pues es Es la máscara ¿No? ¿O tú qué opinas? Que sí Es que Es muy curioso Y de hecho Encontré Bueno Entre comentarios Eso que estaba buscando En internet Menciona que En El transcurso de la película Los luchadores Conocen a diferentes aliados Que los van a ayudar Para acabar con los maléficos Planes de los villanos Y Que por lo regular Siempre eran tres tipos De personas ¿No? Bueno Aquí estamos viendo A la monjita negra ¿No? Contra el huracán Ramírez Perdona ya Ah Bueno Es que no No alcanzo a ver yo La pantalla Bueno Estas tres personas Que a lo largo De la película Se va encontrando Para que le ayuden A resolver el misterio O acabar con los villanos Una de ellas Es el asistente De luchador Que Casi siempre En la película Pues dice Que es el representante Pero en realidad Es su criado ¿No? Su función de la película Es comprarle la comida Al luchador Cuando tiene hambre Y dejarle limpio El automóvil Cuando el héroe Vaya a combatir al mal Luego está El artista invitado Que regularmente Era un artista mexicano Invitado a participar A la película Pues para Atraer a más espectadores Porque pues como realmente No había una historia Verídica O que Pues qué bueno Tuviera algún contenido Pues de alguna manera Trataban ahí De llenar Con algún atractivo visual O con alguien Que tuviera Peggy en ese momento ¿No? Y aquí comenta Que es un requisito Indispensable Haber sido nominado A un Oscar O mínimo un Ariel En la versión Pirata del Oscar ¿No? Mexicano Ajá Entre los más famosos Que participaron Era Capulina Chabelo Resorte Esclavillazo Spider-Man Capitán American Andrés García Tintán Y pues por último La doncella En peligro Virginal Dama Que ayudaba Al luchador En su combate Contra el mal Y que siempre Era secuestrada Por el villano En turno Las pobres Eran de escasos Recursos Ya que no tenían Dinero Para comprarse Vestimenta Y usaban Muy poca ropa Y entre las más Representativas Para estos papeles Siempre estaba O Sasha Montenegro Lin May O la princesa Lea Que bueno Lo que decías ¿No? Lorena Velázquez Sí ¿Cómo no? O sea Era Mami Lorena Velázquez ¿No? Pues sí Era muy característica Para salir En las películas Con los luchadores O Irma Lozano También ¿No? Sí Como que eran Las Pues sí Las bellezas De ese momento ¿No? Entonces Sí Es muy chistoso Y sí Si ves las películas Sí es cierto ¿No? Como que estos tres factores No podían Faltar dentro De los personajes De Que los acompañaban ¿No? O los aliados Del Del luchador Sí Es verdad Además Cuando las secuestraban Pues en vez de pagar Un rescate O algo así Pues era Le llamaban al santo ¿No? Entonces el santo Le prometía al inspector Al banquero Al científico No se preocupe Yo rescataré A Blanquita ¿No? Entonces todo Todo le delegaban Al santo ¿No? En Francia En el cartil Latam Que es el Un lugar donde se puede Conseguir afiches O carteles De casi cualquier cosa Pues hay todo Un mercado En torno a la figura Del santo ¿No? Y este Incluso hay pequeños Locales Donde se tienen Películas Del santo Voy a poner ahorita Una imagen Por ejemplo Esta es de las imágenes Que negó el hijo Del santo De que su padre Nunca había hecho Películas Donde aparecían Mujeres desnudas Y pues después Tuvo que decir Que pues sí Sí lo sabía Pero tenía una imagen Que cuidar En torno a su padre Entonces pues No se podía admitir Las películas Las películas que se hacían Para América No eran las mismas Que se hacían Para Europa Donde ya andaban En otro rollo Entonces pues ahí Sí eran admitidos Los desnudos Por ejemplo Entonces Este En esta suerte De trama Donde sí se tiene Un esquema Mencionaste De Oli Algo muy interesante Que parecería Que aspectos De la película Se iban construyendo Según la película Se iba filmando ¿No? Sí Se veía No había realmente Un guión ¿No? Yo creo que decían A ver La idea es que ahora Van a ser vampiros Y pues ahí Empiecen a A este Pues a actuar ¿No? A ver qué se les ocurre Qué se les va Teniendo a la mente Sí Y además es muy Muy peculiar En Como te mencionaba Néstor Del cartil latón O el Sería como La colonia Latina O el barrio Latino O algo así ¿No? Este Pues hay Hay locales Donde hay Pequeños Videoclubs Y tú puedes Meterte a ver Películas del santo Todo el día Porque ya es un Personaje de culto Esto es que El santo Pues ha trascendido Pues muchísimo Este Las fronteras Y pues vean Aquí tenemos Unas imágenes Donde está peleando Contra momias ¿No? En esta película Del santo Contra las momias Donde también sale Mil máscaras Y un demon Y vean Las momias ¿No? Este Por ahí hay una Escena donde A una se le cae La máscara Y continúa La cámara rodando Y la momia Lo único que hace Es agarrarse con una mano La máscara Que de hecho ahí se nota ¿No? Que está sobrepuesta Ni siquiera hay un maquillaje Cuidado Para que Se vea Este Pues que el cráneo Le pertenece O sea Se ve una Un bilátex Por ahí Una máscara de Halloween Hubiera sido mejor ¿No? Ahorita Aprovechando que comentas esto También en cuanto a los villanos Era muy Muy característico ¿No? El científico loco Con aspiraciones De conquistar al mundo Empezando por México ¿No? O sea En el mundo Pero al punto Que querían llegar Y por donde iban a iniciar Siempre Era en México Y para poder cumplir su objetivo Pues siempre mandaban Robots Hechos con papel aluminio O latas de subacámer O zombies O momias aztecas Egipcias O de Guanajuato ¿No? A destruir al luchador O sea Lo que pudiera ser ahí Que diera miedo Como dices La momia Que se le andaba cayendo ahí La cabeza O las vendas Que ni siquiera Se las habían puesto viendo El conde Drácula Que siempre quería Apoderarse de la sangre De todos los mexicanos Las mujeres vampiros Que en realidad Eran unas ninfómanas Que querían dominar De manera lucuriosa A todos los mexicanos Y pues además De que querían violar Al luchador Y a la doncella En peligro ¿No? Y pues estas pobres mujeres Igual Escasos recursos Que no tenían Para mucha ropa Que digamos Y otra característica Los extraterrestres Que pues también Siempre decidían Venir a México Para iniciar Sus planes De dominación mundial Y que además Eran de diferentes razas ¿No? Muy valientes Viajaban en En aves hechas De cartón Y papel celofán Este Lato de sardina Botellas O sea Se veía ahí también Pues cierta No sé Inventiva ¿No? Para hacer con lo que tuvieran Sus escenografías Que a veces Eran más De dar risa Pues sí Pero dentro De todo eso Es que eso es Justamente Lo que Lo que marca El surrealismo En este El surrealismo Por no decir El absurdo De estas películas ¿No? Por ejemplo En esta película Del santo Contra las momias De Guanajuato Estas momias El científico loco Las revive Mediante un conjuro Que le da la muerte En un cementerio Y el conjuro Es un conjuro Egipcio Las momias De Guanajuato Pues son momias Por un aspecto De conservación Del suelo ¿No? El suelo Tiene ciertos minerales Que desecan La piel De sus muertos Y pues Crea ese tipo De momificado Natural No tiene nada Que ver Con la cultura Egipcia Entonces Resulta un poco Absurdo Que Mediante un conjuro Egipcio Se reviva Una momia En Guanajuato Por otras circunstancias ¿No? Y este Y bueno Y volviendo a esta película De De Antes de que se me pase Porque estoy viendo ahorita Unas escenas de extraterrestres Muy extraños Que era lo que mencionabas De la idea De que se tenía Del extraterrestre Siempre mostrando músculo ¿No? Torzos semidesnudos Mayas Mucho Color plateado Me imagino Que por un aspecto De iluminación En el cine Estéticamente Lo plateado Retrataba bien Y entonces Pues llamaba la atención ¿No? Era vistoso Vean la lucha Del extraterrestre Que con Cualquier cantidad De poderes psíquicos Siempre regresaban Al entorno De la lucha libre Donde pues El máster Es el máster ¿No? Entonces ¿Quién le iba a ganar Al santo Por ejemplo En esas películas O al huracán Ramírez O al este ¿Cómo se llamaba? El doctor Wagner O cualquiera de estos ¿No? Te comentaba Parte de todo mundo Viendo ¿No? Los niños Y viendo Como si fuera Una lucha En la arena ¿No? Vean el tercer ojo Más hechizo Que tiene este Extraterrestre ¿No? Pero bueno En esta peli Del santo Contra las momias Nada más Para concluir Esta parte El tema Chusco O el tema surreal Cuando al final De la película Perdón por el spoiler Pero ya no pueden Combatir a las momias Entonces lo que hace El santo Le dice Mil máscaras En la guantera De mi coche Tengo unas pistolas Lanzallamas Tráelas O sea Puta Que conveniente Como todo mundo Tiene una pistola Lanzallamas Ahí en la guantera En la guantera Del coche Pues ven por ellas Cómo no se nos Había ocurrido ¿No? Y Ah pues vean esto ¿No? Este personaje Como japonesito Con su tercer ojo Occidental Y llevan el terror A la arena ¿No? Entonces en la arena De lucha Se recrea ahí Este La salvación Del universo ¿No? Este Por el redentor Que viene a ser El luchador El superhéroe Mexicano ¿No? Que a golpe Limpio Pues combate Al mal ¿No? ¿Tú qué opinas Lo más chistoso Es que creo Que el tercer ojo Si era un ojo Como de acá De O sea No era oriental Como el luchador ¿No? Sí Exactamente Porque uno lo tenía Rasgado Pues sí Realmente Tenían todos El mismo esquema O sea Ahora sí Que del ring A No sé A la caverna O algo así Donde combatía El villano Tenían un cierto esquema ¿No? Como que era el mismo La misma trama Nada más iban cambiándole El Pues al villano Como decían ¿No? Y a la doncella Aparte también A veces entraban Como en una cueva Y tenían computadoras ¿No? Bueno Digo Lo que se imaginaban Que era una computadora En ese tiempo Así como que máquinas Con muchos Poquitos Que prendían Apagaban Ajá Estaban su Su central O no sé Ahí el que Les daba el caso Entonces también Era muy chistoso Como se suponía ¿No? Que estaban presentando Ahí lo que Esperaban para el futuro En cuanto a tecnología Ajá Mucho hielo seco Y cintas Y cintas De carrete Así tipo Burbujas ¿No? Tipo el laboratorio Del profesor Levelofsky Ah, vale Sí Así exactamente Nos faltaba Que lucharan Contra el Ecoloco Exacto Mira, vamos a ver Si te parece Un fragmento De Y es la parte final Del santo Blue Demon Y mil máscaras Contra las momias De Guanajuato Sí ¿No? Para ver Este Una secuencia Muy pequeña De Que resume Lo que era El cine De luchadores ¿No? Ok Vamos a verlo Estas momias Son indestructibles ¡Huyan! Espérame Espérame tanto No me dejes solo Ahora sí Arráncate 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, creo que ya vimos suficiente como para darnos una idea de por dónde van los tíos, ¿no? Es muy chistoso cómo se escucha el... cada vez que hay un golpe. O sea, cuando tú golpeas a alguien, pues no suena así, ¿no? Pero para aumentar el dramatismo, pues se utilizan ese tipo de efectos de sonidos, ¿no? De ¡Crac! ¡Crac! ¿No? Y vemos al santo vestido de gala, ¿no? Con capa y todo para la lucha. O sea, lejos de estorbarle la capa, pues se la pone para ser el luchador y distinguirse, ¿no? Y tenemos a este personaje patiño que mencionaba, Sonny, ¿no? Que en vez de meterse a los guamazos, pues se está ahí haciendo caras, ¿no? Y gestos ahí de compungido para despertar simpatía en el público y que digan ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Mira qué chistoso! Y este está sufriendo, ¿no? Sí, exacto. Además, este... Pues, bueno, nadie más mete las manos. Solamente el luchador contra todos los marcianos, contra todos los vampiros, Contra todos los marcianos, ¿no? O sea, él solito puede contra todos. El otro nada más está ahí de apoyo para detenerle a lo mejor el saco, ¿no? Cuando se quitó el traje y su... Esta playera de cuello de tortuga. O como dices, para que vaya y le traigan la pistola de allá de la huantera. Sí, o sea, esas cosas, francamente, dejan al cine nacional como pionero en... O sea, no pionero, pero bueno, lo meten en toda una categoría, pues que, por ejemplo, el cine expresionista alemán se queda tonto, ¿no? O sea... Este... Eh... Vean, por ejemplo, esto, ¿no? Las mujeres vampiro guapísimas, este... Eh... Bueno, en esta versión mexicana, ¿no? Semidesnuda, ¿no? Pero vean la parte sensual, ¿no? Para aplicar una mordida. No importaba de que fueran para morder a otra mujer. Inclusive, vean el vampirito de... Esto, ¿no? El sintonizador. Eran hasta cierto punto futuristas, ¿no? Como comentaba Soli con los laboratorios. Ajá, sí. O sea, ese... Parecería que ya tenían el messenger con video, ¿no? Y mandaban mensajes. Ajá, sí. Y además, este... Entraban siempre a la guarida y también había mecheros y pipetas que siempre estaba saliendo el hielo seco, ¿no? El humo ahí con quién sabe qué pócima. Que a veces amenazaban los villanos agarrando la pipeta que iban a tirar la pócima mágica, o no sé. Iban a explotar, iban a acabar con todo el mundo, ¿no? Sí, eso era un tema recurrente. O sea, yo no sé si era por aspectos de la Guerra Fría o qué onda, pero... Pues vean, el santo era... En este segmento que pasamos del santo contra las mujeres vampiro, se repiten, pues, estos clichés, ¿no? Del santo bajando de un brinco del convertible, dando una pirueta para llegar a combatir, ¿no? Este... A las momias. O además, a veces ya estaba... Que lo habían amarrado, lo tenían como secuestrado, y por algo se podía zapar, ¿no? O sí llegaba el patiño que por accidente como que hacía algo para que él pudiera liberarse, pero lo demás ya era cuenta del héroe, ¿no? Del luchador. Sí. Y además, pues, hay todo un código cinematográfico para presentarte a los luchadores, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que el luchador, pues, va de traje, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí a Huracán Ramírez con su trajecito, sirviendo casi como de asesor al... Asesor forense a la policía que está tomando fotos, ¿no? Ajá, pero además lo que algo me daba mucha risa es que hablaban con una voz tan varonil y así como del ocultor, todos, ¿no? Tenían esa voz y hablaban muy propios. O sea, pues se trataba que no era la voz de ellos, ¿no? Sí, pues Víctor Alcocerdo habló varias voces del santo en muchas ocasiones, y también de Blue Demon. También, este... Entonces, el personaje que veías en una peli hablando con su voz, ya hablaba en otra con la misma voz, ¿no? Incluso vemos aspectos de continuidad también muy evidentes en esta producción cinematográfica. Recuerdo una película de mil máscaras donde va un pueblecito y se encuentra con unos zombies. Entonces, de repente, está una toma donde se escucha el... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Del lobo, ¿no? Que es el mismo efecto de sonido del lobo que ponían en todas las películas una y otra y otra vez sistemáticamente. Ya te aprendías el leitmotiv del sonido, ¿no? El leitmotiv es un sonido que, a fuerza de repetirse, tú ya entiendes qué lo produce y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Hasta era el mismo lobo del lobito y el zorrito, ¿no? El zorrito. El zorrillito. ¡Lobito, bobito! Era el mismo sonido que le ponen también a ese lobito que era el loco Valdés, ¿no? Sí, sí, como no, que siempre... ¡Caperucita, diles la verdad! ¿No? Este, pero... Bueno, retomando el tema de los luchadores, en esta peli, de repente están peleando contra los zombies, están en un paraje ahí. Siempre es un cementerio, un paraje con niebla, muy a la japonesa, con ramas en primer plano o con tumbas semiabiertas. O sea, los lugares más alejados, más, este, inapropiados, donde todo puede ocurrir y no puede llegar ningún tipo de ayuda, es el escenario ideal para que llegue el luchador, ¿no? Y muestre todo su poderío. Y de repente están peleando y hay escenas donde, digo, vamos a pasar por alto los saltos de eje y cosas muy técnicas, pero de repente está amaneciendo y de repente ya es de noche y luego otra vez hay tomas de día y luego hay tomas de noche otra vez y luego hay tomas como al amanecer. O sea, un montaje muy extraño porque se ven distintos tipos de iluminación, ¿no? Y este, pues te queda como el rollo de ¿qué está pasando? De hecho, bueno, el video que estás pasando ahorita, ya no te dije, no te lo pasé, es como una parodia, o sea, este no es un, no son imágenes de una película de aquellos tiempos, era como una parodia que hicieron ahí sobre la película y exactamente, ¿no? Lo que vamos diciendo, el guión típico que tenían. Entonces, digo, para que no esperen porque el cuerpo del que la está haciendo ahí de Blue Demon o algo así, pues no es igual al del Blue Demon que conocemos de las películas, ¿no? No, claro. Es una parodia, es la que estamos viendo ahorita. Pero el escenario inverosímil está ahí, ¿no? O sea, en el parque de juegos donde deberían haber niñitos. Ah, no, ahí es la lucha, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, hay que añadir a todo esto también, pues la parte del merchandising, ¿no? Toda la mercancía aledaña alrededor de, perdón por el pleonasmo, ya aledaño, pues es cerca de la, o alrededor de la lucha libre. Vemos si los, estos monitos se ve que son de nueva generación porque el monito típico tenía una mano abajo y otra arriba, ¿no? Que eran los típicos que te vendían en el mercado con el ring, con cuatro luchadores, ¿no? Ah, y su capa de plástico, ¿no? Como de bolsa de plástico. Sí, cómo no. Y un gran coleccionista de este tipo de luchadores, ¿adivinen quién fue? Pues por supuesto que Super Carlos Monsiváis, quien escribió un ensayo sobre el santo. El cual me gustaría compartir. Es muy breve. ¿Estás de acuerdo, Oli? Sí, claro. A ver, ¿qué dijo el maestro Monsiváis? Que si algo tenía era que podía hablar de cualquier tema y además creo que lo que decía siempre era muy acertado y además muy, tenía un sentido del humor, ¿no? Para decir las cosas. Sí, muy irónico. Ajá. Este ensayo se llama Coreografías y patadas voladoras. Y comienza. El público enloquece de momento. Enseguida, enmudece. No atina de qué lado estar, a quién irle, pero de pronto surge el grito de ¡Santo! ¡Santo! que se prolonga hasta el delirio cuando el santo se lleva a la segunda caída para empatar el encuentro. Llave a los tobillos y a un brazo, ante cuyo dolor Black Shadow se rinde. Los dos colosos se retiran a sus esquinas, empujados por el árbitro, en tanto ambas máscaras se inundan de sudor, de un sudor tan intenso que resbala hasta los musculosos pechos. Esta frase es de, bueno, este fragmento es de Eduardo Canto en El Santo, el enmascarado de plata. Y dice Monsiváis. ¿Qué odio y misericordia no anhelaría el desahogo de unas patadas voladoras? ¿Qué necesidad punitiva no desea estrechar al enemigo con un abrazo del oso? En la arena, los cabellos recién cortados del rival son trofeo de guerra y son la guerra misma. El desenmascaramiento es la pérdida del rostro y los cetros mundiales y nacionales son ilusiones de gloria que la raza de bronce reconoce. Sin suspender su envío de latas de cerveza y de huyidos casi líquidos, el público envejece, rejuvenece y se estaciona en cualquiera de las fechas de su entrañable anacronismo. Y El Santo, Anteo, fuera de la meseta helénica, metáfora en búsqueda de la mitología, recupera su ímpetu si el público le implora las fuerzas primordiales, su garganta, el efecto de la violencia sobre la teatralidad, el desencadenamiento de la madriza. El mal se jacta, el bien se desespera, el mal envía al bien fuera de la realidad encordada, el bien regresa con serenidad exenta de compasión, el hombre corto de días y harto de sinsabores exaspera, ¡Mátalo! ¡Acábalo! ¡Chíngatelo! ¡Destrózalo! ¡Pícale los ojos al cabrón! De tanto huir con signas filantrópicas, el santo acepta la beatitud de su nombre y se traspasa a la defensa de la legítima madriza y las causas nobles, ya como técnico el 22 de junio de 1962. El santo a favor de las cosmogonías. En 1948, el santo le alquila su efigia al productor y argumentista de historietas, José G. Cruz para sus mezclas inverosímiles de fotonovela y cómic. Allí, el santo vence y combate, en ese orden, a zombies diabólicos. Vence y combate, en ese orden, a zombies diabólicos, vampiras del siglo III a.C., científicos dementes, tribus perdidas. El exilio obliga al paso siguiente, el cine. Si en la primera película de luchadores, El santo enmascarado de plata, de René Cardona, en 1952, la figura estelar, sorpresivamente, no es el santo, sino es el médico asesino. El santo pronto domina el subgénero de Neandertal, ayudado, señala Jorge Ayala Blanco, en la búsqueda del cine mexicano, por el impacto del cómic y las transmisiones en la televisión de la lucha libre. En la arena fílmica, el santo preside, rodeado de Neutrón, Blue Demon, Mil Máscaras, el Doctor Satán, la Sombra Vengadora, las Tigresas. Qué envidiable el repertorio de este cine de Neandertal, criminales ansiosos de prodigar viudas y huérfanos, o en su defecto, ávidos de genocidio. Maquetas que se jactan de su humilde origen carpintero, peligros tanto más diabólicos cuanto que el guión jamás aclara su naturaleza, castillos sombríos reducidos por el presupuesto, a cubículos de universidades pobres, combates espeluznantes por la salvación de la joven bella, del científico bueno, del género humano, de la galaxia. En la serie del santo, los títulos son fundamentales, seducen al espectador y condensan la trama para ir suprimiendo la distracción causada por las complicaciones argumentales. Así, por ejemplo, en la década de los 60, el santo lucha a película por adversario contra Capulina, el cerebro del mal, el espectro, el estrangulador, el rey del crimen, la invasión de los marcianos, que es lo que estamos viendo en este momento, los hombres infernales, los villanos del ring y los zombies, y se instala en el hotel de la muerte, en el museo de cera y en el tesoro de Drácula. Él es el vencedor perene del laberinto de candados y ochos y palancas y tijeras cortas a las piernas y látigos irlandeses y patadas a la filomena y tapatías y quebradoras y cruceros y medias Nelson. Gracias a las secuencias de lucha libre, la sana irrealidad se filtra y absuelve a maquetas delirantes, maquillajes hilarantes, actuaciones nonatas, jódetelo santo, chíngatelo, y en los cines de la barriada, el público protege a el santo como un cerco de injurias y chiflidos que inmovilizan a la ciencia tenebrosa y a sus aliados ineficaces los tristes poderes de ultratumbo. ¿Qué más allá soporta que lo saquen del ring con un solo golpe? En 1962, Alfonso Corona Blake dirige El santo contra las mujeres vampiro. La película, un clásico del kitsch universal, afirma la rentabilidad del subgénero y explica a su manera la riqueza de las pugnas éticas sobre el entarimado. En medio del bailoteo de las llaves, los valores primordiales, el universo se dejan traducir por máscaras, miradas torvas, piquetes de ojos, quebradoras, puñetazos que retuman en el alma, paseos desafiantes, vuelos mínimos. De nada se prima el argumentista y a nada se rehusan el director, el escenógrafo y los actores, que masifican los vislumbramientos de José G. Cruz. Zombies, cadáveres vivientes, sacerdotisas de la antigüedad, pozos de serpientes, sarcófagos fumeantes. Y por si a alguien le interesa, si la censura nacional elimina al santo contra las mujeres vampiro, toda audacia en las copias que circulan fuera de México, los productores restituyen las escenas del lesbianismo esotérico y cómico. ¿Cuál es el argumento? Digo, es un decir, del santo contra las mujeres vampiro. En el cementerio que le infunde vida a un castillo de utilería, un rayo lunar resucita a las mujeres vampiro, cuya gran sacerdotisa, Tundra, envía al contingente demoníaco un pozo de sangre. Solo este divino líquido servirá a Sorina, la déspota del reino. Vamos a ver un pedacito de las mujeres vampiro. Solo este divino líquido servirá a Sorina, la déspota del reino sin geografía adjunta, a quien debe reemplazarse un descendiente, la joven heroína Nora. El padre de Nora, el profesor Orlac, egiptólogo de tremenda valía, solicita la ayuda del santo. ¿Qué putas hace un egiptólogo en México? Las mujeres vampiro inauguran una luz de crímenes y envían a un esclavo que destruya al santo en el reino. Este vence, rescata a Tundra y ve a las llamas de volver al infierno a las amazonas. En cada película, el santo expone su vida y lo que es más importante, su máscara. Él salva y protege, es el Sid campeador en su laboratorio, es el torso del bien en los trances de sombra de muerte, es el héroe irreal y convincente de los cientos de miles que aceptan solidariamente los escenarios y las situaciones que se les proponen. Los fans del santo, habituados a reírse de los chistes que todavía no les cuentan, agregan el humorismo involuntario a sus reflejos condicionados. ¡Dale en su madre a la vampira, santo! La sobriedad de los excesos Roland Barthes dedicó una de sus mitologías a la lucha libre, el espectáculo del exceso, la grandilocuencia que debió ser la del teatro antiguo. Y en las luchas que suceden al aire libre de la marginación, se asiste a una genuina comedia humana donde los matices de la pasión, disimulo, crueldad refinada, fariseísmo, la sensación de no deber nada a nadie, hallan el signo que los aloja, los expresa y los conduce en triunfo. En esa tesitura, y según Barthes, no importa lo genuino de la pasión, sino sus imágenes, y en la lucha libre o en el teatro, la representación inteligible de la moral disminuye a la verdad. A lo dicho por Barthes, cabe añadir lo que ocurre en países latinoamericanos, donde la vitalidad redime el desvencijamiento escénico, arenas miserables, olores que no pueden ser obra de una sola generación, sillerío que informa los bajos ingresos de la concubrencia, fatiga de los actores e intérpretes, los ídolos suelen ser sexagenarios o incluso septuagenarios, el santo Blue Demon, el huracán Ramírez, porque la leyenda trasciende a la agilidad, en la consiga voluptuosa, queremos sangre, lo de menos es la edad y el físico de los luchadores, o la barriga y los mil remiendos en la arena, lo que cuenta es la eterna juventud de la credulidad, un luchador nunca envejece mientras su público en él se reconoce. y para concluir dice el santo contra los exégetos de la cultura popular el santo una fábula realista de nuestra cultura urbana una vida profesional cuya primera razón de ser fue la carencia de rostro una fama sin rasgos faciales a los cuales adherirse el pregón de los fanáticos persiste santo santo en las calles se venderán por siempre los muñecos de plástico y así concluye este pequeño ensayo sobre el santo Carlos Monsinais ¿qué te pareció Oli? pues como siempre muy acertados los comentarios yo creo que él describió mejor de lo que bueno yo estaba diciendo ¿no? de pues en las partes esenciales de estas películas o sea todo lo que él comenta ahí en su en su ensayo este pues pues muy cierto ¿no? o sea y además de la manera como él lo describe como siempre muy de muy buen humor ¿no? este pues sí yo creo que digo ahorita me agarraste un poquito en offside porque estaba viéndolo en otro programa de Poder Animar perdón pero sí te estaba escuchando y pues yo creo que aquí el guión de las películas pues nada más era lo que estábamos diciendo ¿no? o sea del ring a a que le hacían la llamada a que iba a buscar al villano luego se encontraba él en una situación de peligro y de repente llegaba alguien lo ayudaba y luego ya salía este disparado para combatir a todos los a todos los villanos y de ahí pues a salvar a la doncella es que estaba también leyendo de lo que vi en internet que igual de repente ella está luchando contra el villano y alguien llega y se robaba a la doncella y él pues entre que se distraía porque estaba peleando con el villano veía como se llevaban a su amada se quitaba al villano de encima y luego ya iba y la rescataba entonces ella al final siempre terminaba explotando la guarida o el vehículo o la nave espacial y alcanzaba a sacar a la doncella la nave espacial por favor ajá no y este pero además cuando ya iba a acabar la película que él iba a darle el beso a la a la doncella pues luego ella le pedía que se quitara la máscara pero o sea siempre se mantenía oculto o sea este era su o acá su chica pero pues nunca iba a conocer más que la máscara igual a lo mejor estuvieran en la intimidad y él no se quitaba la máscara ah claro quítate la máscara santo no le brincaba desde el closet perdón no el closet desde el ropero no le aplicaba la hurracarrana imagínate ese sí debió ser sexo intenso puro y duro no no sí yo me imagino que sí hay que hacer la otra es que cuando pusiste la imagen de el santo que está con una una dama ahí que como que le está abriendo la blusa y que también entonces tenía cierta este películas porno del santo ¿no? también pues no sé si porno pero pero de hecho sí te digo en Europa digo al menos en París ahí donde te menciono pues hay toda una subcultura de frikis que van a ver películas del santo todo el día traducidas al francés porque pues es el santo ¿no? y es el surrealismo entonces hablar de cine surrealista pues sin hablar de las pelis del santo pues como que no tiene caso ¿no? sí y de hecho bueno digo el santo es como el más característico en estas películas pero hay otros luchadores que me gustaría mencionar adelante también han participado bueno pues empezando por el santo ¿no? que es el enmascarado de plata uno de los luchadores más importantes y que pues de hecho es el que hizo más películas de este tipo que pues incluso se llegó a conocer como el James Bond mexicano ¿no? luego tenemos a Blue Demon el Profe Demon o el Manotas que salían algunas películas como Aliado del Santo y en alguna película llegó a pelear hasta en la Atlántida ¿no? o sea escenarios que pues bueno eran inimaginables que de la arena México quién sabe cómo se trasladaban a esos escenarios yo no vi esa película efectivamente y justamente la llaman porque a no sé cuántos kilómetros de Acapulco han detectado un misil que está dirigido al puerto entonces lo llaman para que lo desactive y el Santo llega a una guarida subterránea o sea debajo del mar donde están los Atlantes y tienen un cohete que tiene un reloj con números romanos que van a lanzar hazme favor o sea el counter pues ni siquiera es un reloj digital es un reloj con números romanos que cuando llegue al 12 va a salir va a dar tres vueltas a la Tierra la va a sacar de su órbita entonces va a subir la marea y va a terminar con el mundo y ya que el mundo esté destruido los Atlantes van a poder salir otra vez o sea puta el planteamiento viajadísimo no pues yo creo que a lo mejor si probaban alguna sustancia para sacarse esos argumentos esos guiones también tenemos a Mil Máscaras que pues también llegó a ser sus películas el mundo no estaba preparado para escuchar su armoniosa voz por lo que siempre le doblaban la voz en sus películas también estaba Tiniebla el gigante sabio no tuvo el éxito que esperaban y terminó más bien actuando como patiño y defensor de Capulina al lado del duende maya Alusha característico ¿no? oye perdón pero Alusha se tiraba de la tercera cuerda yo lo vi además era así como como un higo mexicano ¿no? sí miren en estos fragmentos de esta peli de Mil Máscaras y Dos Caras pues llegan a unos borrachos a la cantina y pues ahí vimos ahorita en una silla de esta fonda sentadas al luchador con su máscara ¿no? siempre sale a la calle y pues claro como es luchador así como alguien es abogado o doctor y lleva la bata blanca pues ¿por qué no? yo soy luchador y llevo mi máscara a la lonchería ¿no? entonces pues digo es como cualquier profesión por supuesto ¿no? sí no pues eso sí y pues por último tenemos al huracán Ramírez el príncipe de seda sus películas eran de estilo de las de Pepe el Toro ya que en ellas no combatía contra monstruos sino contra el casero que le quería cobrar la renta de la casa pues bueno por lo menos era más real ¿no? que los marcianos y que los vampiros y pues compartió créditos ¿no?